Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este vuestro canal Tarot Alma Gitana, soy Maribel y vamos a compartir Scorpio en el día de hoy mis amores, lecturas y tradiciones de semana entrante desde el próximo día 1 de noviembre y hasta el 7 inclusive. Comenzaremos Scorpio como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Continuaré después con esas lecturas especiales para el amor, los numeritos de la suerte, los códigos numéricos de los ángeles, tu arcángel de la semana y su mensaje y bueno, os pasaré más predicciones con otros tres oráculos y esos mensajes que tienen mis guías espirituales para todos vosotros. Recordaros Scorpio que son lecturas muy muy generales, súper generales, como bien sabéis, no es personalizado entonces por ello debéis de ir tomando todos los mensajes que os resuenen, lo que no resuene, dejárselo al universo. Lo que os resuene, bueno pues, os vais avanzando a vuestra situación. Son también lecturas a tiempo divino sin fecha de caducidad. Bueno Scorpio, vamos a comenzar no solamente con la lectura de la taza, sino también con la interpretación de la simbología que nos ha quedado en el plato. Comenzamos. Bueno Scorpio, yo tengo que deciros lo primero que me están vaticinando en la simbología de vuestro café. Aquí hay un grupo de vosotros que estáis pasando por una guerra bastante complicada. En algunos de los casos con una persona, pero para gran parte de vosotros, de quienes os aplique esta predicción, esta guerra, esta lucha es con más de una persona. Donde esta situación ha ido a parar a manos de la justicia, de las leyes. O bien te han llevado a ti, te han demandado, o bien has tenido tú que demandar, Scorpio. Yo tengo que deciros, el deciros en este momento, vas a salir triunfante y victorioso, os estaría mintiendo Scorpio, cosa que no va conmigo, ni con mis principios, ni con mi profesionalidad. Entonces aquí tengo que deciros que en momento esta guerra va a continuar un tiempo, donde incluso puede que a lo mejor estéis perdiendo ese litigio, ese juicio, y tengáis incluso hasta que recurrir. Lo que puedo vaticinaros es que con el paso del tiempo terminaréis venciendo esta guerra y saldréis triunfantes y victoriosos, gran parte de vosotros, de a quienes os aplique esta situación. Pero de momento tenéis que, bueno, armaros de valor, presentar todas las pruebas que tengáis claras y contundentes, porque, como digo, la parte contraria y que para gran parte de vosotros no hay una persona sola, hay más de una. Entonces tener paciencia, presentar pruebas y seguir luchando porque finalmente sí que obtendréis la victoria, pero con el paso del tiempo, no de manera inmediata. A nivel de finanzas, aquí algunos de vosotros estáis esperando por dos situaciones. En otros casos yo tengo que deciros que esta situación que tiene que ver con dinero a recibir, tiene que ver para un grupo de vosotros con una herencia, donde yo aquí veo que hay de una parte un dinero y de otra parte como que os ha podido corresponder o os va a corresponder tal vez un terreno o tal vez una casita en algún terreno del campo, etc. Sobre esta historia, sobre esta situación vendréis teniendo noticias a lo largo de semana entrante. En otros casos, para quienes esta situación os aplique y se pueda estar retrasando un poquito más, estas noticias serán a lo largo del mes de noviembre. Algunos de vosotros también o habéis llevado o vais a tener que llevar ante la justicia supuestamente a una mujer. O esta mujer os ha demandado o os va a demandar o lo vais a hacer vosotros. Pero aquí hay una guerra también con una mujer. Esto es para otro grupo, Denise Scorpio. Y también una persona bastante complicada, conflictiva y también tengo que deciros que bastante dura de pelar. Donde aquí hablan que en algunos de los casos la situación ha podido tener que ver con dinero, pero también en otros casos puede tener que ver con situación sentimental. O que esta mujer te culpe de algo, o que bueno, o que tú consideres que a ti te ha podido perjudicar en tu relación o en tu vida sentimental y por ello tal vez la has demandado o la vayas a demandar. Como digo, cada uno ir tomando todo lo que en realidad os resuene, que tenga que ver con vosotros, con vuestra historia y lo adaptáis, lo adaptáis a vuestra situación. Otro de mis Scorpio es a tener noticias semana entrante de que esa casa que a lo mejor tú has solicitado a nivel de protección oficial, a nivel institucional, a nivel de tu ayuntamiento, que te va a salir más económica. Bueno, pues puede que algunos de vosotros estéis teniendo la noticia de que tenéis esa casa, de que se os ha aprobado esa casa económica, que se os ha aprobado, vais a estar teniendo las noticias. En otros casos yo veo aquí un cambio de casa en líneas generales para Scorpio, semana entrante para algunos de vosotros, para otros tal vez a lo largo del mes de noviembre. Se comunica contigo, Scorpio, una persona con muchas energías de tierra o ascendente en tierra, alguien que fue tu amor en el pasado, alguien que me indican, tanto en la simbología de la taza como en lo que voy leyendo a través de lo que nos ha quedado en el plato, que yo también lo leo. Entonces aquí me dicen que esa persona retorna, que esa persona se vio, dicen aquí, obligado o obligada a tener que cortar la situación contigo por motivos personales de esa persona, pero que no te ha olvidado, aunque se ha visto obligado o obligada a bloquearte o a cortar la conexión contigo. Esto para algunos de vosotros. En otros casos fue una persona para otro grupo de Scorpio, que bueno, tú te viste obligado o obligada a cortar con esta persona, porque ya no podías permitir que siguiera jugando contigo. Pero aún así esta persona también, tanto en un caso como en el otro, se viene comunicando semana entrante o tal vez en otros casos a lo largo del mes de noviembre. Quienes ya tenéis relaciones estables, se vaticina una semana bastante buena, bastante positiva y además con cambios. Vienen cambios para vosotros junto a vuestro ser amado. En algunos casos, porque vais a ir a convivir con ese vuestro ser amado, vais a estar cambiando de casa. En otros casos, Scorpio, porque habéis optado por, o bien por comprar una casa, o bien por tomar una casa en alquiler e iros ambos a convivir juntos. Es una situación que ya te la ha solicitado tu pareja o te la va a solicitar. A nivel laboral, tengo que deciros que vienen cambios. Lo vais a estar cambiando, ya sea dentro de la misma empresa o ya sea otra empresa diferente. Pero es un cambio, desde luego, con ascenso. Ascenso a nivel de puesto de trabajo y ascenso a nivel de sueldo. En otros casos, ese grupo de Scorpio que estéis esperando por ese ascenso, puede que algunos de vosotros ya estéis teniendo la comunicación sobre ello semana entrante o como mucho la primera quincena del mes de noviembre. ¿Quiénes estáis esperando por ese empleo? Porque veo que aquí algunos de vosotros ya lleváis mucho tiempo esperando por ese empleo. A mí me están diciendo que entre martes, jueves, vais a estar teniendo noticias. Va a ser un sitio donde tal vez no os va a convencer mucho, o bien porque no sea vuestra actividad, no esté relacionado con vuestra actividad, o bien porque a lo mejor por el horario, pero de momento yo veo que lo vais a acoger gran parte de vosotros. Donde aquí me dicen que después, entre dos o tres meses como máximo, si seguís moviendo energías y buscando, os aparece otra cosa, os llega otra situación que os va a convenir muchísimo más en todos los aspectos. He autónomos y autónomas del signo de cáncer con empresa propia. Algunos estáis teniendo también una fuerte lucha o algún inconveniente con una mujer, con una mujer de ese entorno directo de tu empresa. Puede ser socia como puede ser una empleada. En otros casos puede ser alguien muy cercana de vuestra empresa, alguien de la competencia. Dicen que vais a vencer este obstáculo o estos obstáculos. Lo que es a nivel de entradas, de ganancias, de movimientos, de entradas de trabajo para gran parte de Scorpio, en vuestra empresa yo veo una semana bastante favorable. Una semana con muchos movimientos, con llamadas, con comunicaciones, de entradas de trabajo, con lo cual no os preocupéis. A nivel de energías, una semana donde vais a estar muy carismáticos, ya lo sois Scorpio vosotros por naturaleza, mis amores, pero donde vais a estar recibiendo mensajes revelatorios a través de sueños, incluso señales durante el día cuando estéis despiertos. Que estéis muy pendientes, dicen mis guías espirituales y la simbología de vuestro café. Porque la verdad que va a merecer la pena, ¿no? De que estéis pendientes de estos mensajes, tanto a nivel en sueños, dejar una libretita, un papelito en la mesita de noche, porque os van a estar dando fechas y señales de situaciones que necesitáis de saber. Muy pendientes, vais a estar, ya sois espirituales, mis Scorpio muy espirituales, pero vais a estar con esa vuestra bonita espiritualidad muchísimo más desarrollada a lo largo de ese mar entrante. Porque aquí va a haber dos planetas de agua que van a estar protegiendo muchísimo, uno de fuego y otro de tierra. Con lo cual vais a estar aquí con una mezcla de energías, desde luego estupendas y maravillosas, muy bendecidos por los astros. A nivel de esa orientación preventiva, mis Scorpio, ¿de qué se van a tener que cuidar semana entrante? Aquí están marcando muchísimo molestias en ambas muñecas o antebrazos o en ambas manos. Tenéis que cuidaros. Veo que algunos de vosotros ya estáis pendientes de acudir a vuestro facultativo. Aquí me hablan también de que algunos de mis Scorpio debéis de cuidar un poquito vuestras lumbares, la zona de las lumbares. Llega también alguien con mucha simbología de aire del pasado. Si tú lo has estado pasando mal, dicen Scorpio que esta persona también viene para querer retomar la historia y, bueno, continuar esa vida a tu lado. Lo demás, lógicamente, va a depender de ti. Bueno, mis Scorpio, pues hasta aquí con la lectura de los pozos del café. Seguimos y continuamos. Vamos con ese, tu Arcángel para la semana entrante, que es porque Arcángel va a estar protegido y bendiciendo a Scorpio. Bueno, nuestro maravilloso Arcángel Miguel que te dice, Scorpio, te diría mejor si tú tomaras una decisión. Dice, debes analizar, dice, analizas demasiado un problema y debes de llegar a un acuerdo. Aquí hay una situación, sí o sí, por la cual tenéis que llegar a un acuerdo, te dice el Arcángel Miguel, y que tienes que decidirte ya. Porque el seguir analizando y dando demasiadas vueltas, ¿no?, con ese problemita en tu cabeza, te va a hacer titubear mucho más, dudar muchísimo más, y que a lo mejor la decisión que tú tomes sea errónea. Es lo que te quiere decir el Arcángel Miguel. Vamos a ver, respecto a tu espiritualidad y tus energías, qué consejo te dan con este maravilloso oráculo. ¿Qué os estaba yo diciendo? Te dice, toma nota de los mensajes intuitivos. Las fases de la luna van a ser súper importantes para ti, Scorpio. Vamos a ver este otro oráculo. ¿Qué piedra, qué mineral te recomiendan los Arcángeles para semana entrante? ¿Qué mineral? ¿Qué consejo tienes para ti? El mineral llamado la Moldavita. Es una piedra, es un mineral, quienes la queráis adquirir, pues ya sabéis. Te dice el siguiente mensaje, este maravilloso Arcángel. Scorpio, tus cualidades únicas son parte importante del propósito de tu vida. Ser y sentirse diferente de los demás no es malo. Eso te dice este maravilloso Arcángel. Y la piedra es la Moldovita, Moldavita. ¿Quiénes la queráis adquirir? Pues ya sabéis, mis amores. Vamos a ver qué tiene este otro oráculo. Y ya pasamos a miraros en el amor. Qué mensajes. Guau, guau, salió el sol. La primera carta. Bueno, vais a estar saliendo de ese periodo de reposo, de ese periodo de quietud y de inactividad, gran parte de mis escorpios. Vais a estar súper bien influenciados y protegidos por el astrosol. El sol se va a encargar, el astrosol, de que tú estés recibiendo noticias espectaculares, incluso de cosas que te parecían imposibles, de que llegaran a tu vida. Una suerte maravillosa en el amor, donde se van a estar consolidando relaciones, donde vais a estar conociendo a nuevas personas. Y donde el cuerno de la abundancia te está hablando de que te llega abundancia. Muchísima abundancia. Muchísimo dinero. Viene, se abre esa puerta de tu economía. Se abre la puerta del dinero. Incluso para quienes lo hayáis estado pasando peor. En líneas generales para mis escorpios. Bueno, mis amores, ahora ya sí que vamos con el amor, nunca mejor dicho, para escorpio, que ya está en pareja. ¿Qué les viene? ¿Cómo van a estar escorpio en pareja? Semana entrante y en esta próxima etapa. Se voltearon esas dos al mismo tiempo, con lo cual, aquí hay una situación por la que un grupo de vosotros estáis pasando. Te dicen los ángeles del romance que no fuerces esta situación, que dejes que se marche tu es. Te dicen, ha llegado la hora de purificar su energía. Y aquí nos están indicando que está bien que quieras a tu ser amado, pero que comiences primero por quererte y valorarte más a ti mismo. Porque te dicen los ángeles, respetándose a sí mismo, se vuelve más atractivo frente a su ser amado. Y tercer y último grupo, semana donde aumenta la pasión, donde aumenta el amor, donde aumenta el cariño. Escorpio, vamos ya con escorpio, solos y solas, que les viene en el amor a escorpio, solos y solas, semana entrante y en esta próxima etapa. Para escorpio, en el amor, solos y solas. Para escorpio, en el amor, solos y solos y solos. Lógicamente no todos, os ha fallado, os ha traicionado, os ha sido infiel. Una persona con muchas energías, en algunos de los casos de Géminis o una persona en otros de los casos del signo de Capricornio. Ahora, para quienes no haya aparecido en vuestra vida, una persona que se ha enamorado locamente de ti, llega esta persona. Persona con muchas energías, nos dice el rey de oros de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio o Ascendente. Así que, quienes hayan sufrido esa infidelidad, esa decepción, llega una persona con signo de tierra o ascendente, signo de tierra, va a ser muy importante para ti, alguien que va a querer algo estable. Alguien, ya sabéis que los oros, las personas que llegan con los oros, ya sea el caballo, ya sea el rey, es indiferente. Son personas que les gusta ir despacio, que van a querer conocer de manera tranquila, pero dando pasos firmes y sólidos. Segundo grupo, Scorpio, aparece una persona con muchas energías de Leo o Ascendente en Leo. Es alguien que viene para quedarse en tu vida, es alguien que viene de manera rápida y sorpresiva por tu parte. No te esperas que llegue esta persona y viene además para dar un gran avance a tu vida. Tercer y último grupo, llega una persona muy pronto con muchas energías de Cáncer o su Ascendente en Cáncer. Mira, nos dice el mundo, entregándote esa total plenitud, entregándote muchísimo amor, dos de copas, es tu relación por destino. Con esta persona tenéis karma, ¿vale? En algunos de los casos puede ser de otro país, diferente al tuyo, aunque viva en tu país. Y en otros de los casos, esta persona va a estar viajando y tras su llegada, recién llegado o llegada a donde tú resides, vais a estar conociendo a esta persona. En algunos casos estáis interactuando o vais a comenzar a interactuar vía internet con esta persona, pero llegaréis a conoceros personalmente pronto. Y con esa persona la situación va a continuar de manera muy bonita y con gran estabilidad. Bueno, vamos a ver, Scorpio, que quieren saber si tendrán noticias de algunas parejas de malentrante o de algún amor del pasado. Para Scorpio, que habrá noticias de amores del pasado o de parejas. Bueno, vamos a sacar de aquí, para este primer grupo. Bueno, la persona ha sido un tanto cruel, ha sido muy decepcionante contigo, pero ahora viene, nos dicen, queriendo, ofreciéndote estabilidad, viene por amor, va a querer un encuentro, viene brindándote un equilibrio, Scorpio. Vamos a sacar de aquí. Vamos a sacar de aquí. Vamos a sacar de aquí. Vamos a sacar lo mejor de lo que tal vez no te pudo ofrecer en un tiempo pasado. Vamos a sacar de aquí, con los derechos. Vamos a sacar de aquí. Vamos a sacar de aquí, con el amor, la persona, con la comunicación. un cambio, viene totalmente cambiado dicen que para el mes de julio nos indican aquí, habrá una sorpresa muy bonita para aquí, yo para ti yo siento y visualizo que en julio del año entrante, algunos de este tercer grupo, vais a estar llegando a ese casamiento a convivir o a lo mejor a que estáis en edad de tener descendencia, a lo mejor a que llegue ese nacimiento de ese bebé que vais a tener con esa persona con esa expareja, a lo mejor que ya dabais por perdida bueno, pasamos ahora, mis queridísimos Scorpio, a esos numeritos de la suerte números de la suerte, ahora los juegos de azar códigos numéricos de los ángeles bueno, Scorpio, para quienes estáis en países que podáis adquirir este décimo de lotería es el número 19.364 terminaciones de dos cifras que te darán buenísima suerte van a ser el número 17, el número 10, el número 99 y el número 77 donde ve Maribel esos números sacando esas sumas numerológicas el código que debéis de escuchar, si queréis escuchar de los ángeles es el 4444 el 6666 y el 3333 códigos numéricos de los ángeles que sabéis que aquí en Youtube bueno, tenéis infinidad de vídeos en la plataforma donde podréis escucharlos seguro que los ángeles tienen mensajes importantísimos para ti bueno, Scorpio, ahora ya hemos llegado al final de vuestro vídeo, mis amores si os ha gustado, yo os invito a que me regaléis ese like esa manita para arriba y a que lo compartáis gracias de todo corazón y bienvenidos a los nuevos suscriptores y a quienes todavía no lo estéis bueno, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno eso es importantísimo, Scorpio como también lo es el hecho de que tú actives campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así recibas todos os deseo una semana espectacular gracias Scorpio por los likes, visualizaciones en todos mis vídeos y por vuestro cariño y de verdad, antes de cerrar el vídeo quiero felicitaros mis felicitaciones para todos los Scorpio porque ya estáis cumpliendo años os deseo un año maravilloso porque nuestro año comienza para cada signo a partir del día de nuestro cumpleaños no comienza el 1 de enero el año comienza a partir del día que cumplimos años con lo cual, os deseo un año maravilloso que todos vuestros deseos los veáis cumplidos os quiero Scorpio felicidades, gracias, besitos y bendiciones chao